Mueva, mueva, mueva De la locura que tenía Y el pedo que me agarré Sin querer, sin darme cuenta Yo me comí a tu mujer De la locura que tenía Se me quiso hacer la vida Se me solapotra, le puse lo oculto Y ahora ella es mía Se me solapotra, le puse lo oculto Y ahora ella es mía Bailar de madrugada Con tu chica fiestada Bailar para los pibes Es lo que todos piden Bailar de madrugada Con tu chica fiestada Bailar para los pibes Es lo que todos piden Es lo que todos piden Rodeo de alejandro Fumado solitario Lo estaba marido Y solo soy alirinto Y la vagancia Y una jera de hidrancia Mueva, mueva, mueva De tanto que fumo la cabeza De la locura que tenía Y el pedo que me agarré Sin querer, sin darme cuenta Yo me comí a tu mujer De la locura que tenía Se me quiso hacer la vida Se me hizo la potra Le puse lo oculto Y ahora ella es mía Se me hizo la potra Le puse lo oculto Y ahora ella es mía Bailar de madrugada Con tu chica fiestada Bailar para los pibes Es lo que todos piden Bailar de madrugada Con tu chica fiestada Bailar para los pibes Es lo que todos piden Es lo que todos piden Ven a bailar conmigo No bebí la saburra